El candidato socialista a la presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha visitado hoy la comarca de La Manchuela para escuchar las necesidades de los agricultores y de las empresas agrarias. Lo ha acompañado el secretario provincial y el secretario de organización del PSOE en Albacete. Algunos de los problemas que nos comentaban los agricultores es la falta de atención por parte de la administración. Todo el mundo sabe que la agricultura tiene problemas que son inevitables, por ejemplo la meteorología, pero el problema que sí que no se puede permitir es que haya una administración que no atienda los problemas que son fácilmente subsanables. Emiliano García Paje se ha comprometido en Villamalea a pedir al gobierno de España que se revise lo pactado en los planes hidrológicos de todos los ríos. Es evidente que aflora un problema con la gestión del agua que se nota mucho incluso con industrias y con producciones cooperativas que están en riesgo de desaparecer por la carencia de hasta eso más elemental, de una concesión de agua que lleva años esperando. El candidato socialista a la presidencia de Castilla-La Mancha tampoco se ha olvidado del sector vitivinícola. Y por cierto pido desde aquí, desde Villamalea, al grupo parlamentario popular en Europa que apoyen la enmienda que ha presentado el Partido Socialista en Europa para que no salga adelante una resolución que sería muy temeraria para los intereses del vino. Una resolución que se ha planteado en el Parlamento Europeo que lo que viene es a plantear la condición alcohólica, la no condición de producto alimenticio del vino. Para finalizar, Emiliano García Page ha lamentado la permanente queja de los castellanomanchegos por el estado en el que el PP está dejando los servicios sociales.